El área de educación física de la elección general de escuelas llevó a cabo un encuentro de software escolar en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Participaron alrededor de 500 alumnos de las diferentes escuelas primarias de los departamentos de las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Capital. Desde la organización destacaron la importancia que tiene difundir el deporte y el valor de inclusión social que tiene el software. Esta iniciativa que tenemos con el profesor Carlos Fernández es tratar de volver a mechar mucho el softball porque hemos perdido en los clubes, se ha perdido. Entonces a través de la escuela, de la escolaridad, con este programa la idea es fomentar el softball a través de la iniciación deportiva. Una de las funciones es motivar nuevamente a los chicos a la práctica del softball en el ámbito escolar para en un futuro poder formar nuevamente las instituciones, los clubes que formaban la Federación del Softball. La dirección de deporte de la Universidad Nacional de Cuyo les va a otorgar a los chicos una beca por un mes para que vengan a practicar el softball. En realidad las becas están otorgadas para todos los chicos que hagan estos encuentros escolares. Y los invitamos a aquel que quiera tener alguna información de la actividad del softball, a través del Facebook hay una página de Softball Mendoza donde bajamos toda la información que tenemos de la actividad. La mayoría son de escuelas públicas y con mucha necesidad de hacer una actividad y tenemos mucha convocatoria. El año pasado tuvimos más de 870 chicos, ahora lo vamos a desglosar en tres eventos, uno acá en la universidad, otro en el liceo y otro en el de Cruz. Muy bueno, para divertirse muy bueno, parecido al béisbol. Nunca he venido acá y es la primera vez que vengo a salir con nuestro equipo de la escuela. He venido a jugar con este equipo que no sé cómo se llama, pero he venido a divertirme, más que todo. Me gusta, es divertido. En realidad lo jugamos en la escuela, practicamos allá en la escuela, en gimnasia o en deporte. Te lanzan la bola, la bola igual la tenés que batear con el bate. Cuando la bateas ahí vas corriendo primera, segunda base y si te manchas quedás eliminado.